Día del flamenco, se lo hemos anunciado. Francisco Escudero, el perrete, muy bien acompañado esta tarde por uno de sus alumnos, Daniel González, y por el guitarrista José Ángel Castilla, nos canta Tientos Tangos. ¿Qué pájaro será aquel que canta en la verde oliva? ¿Qué pájaro será aquel que canta en la verde oliva y corre? Dile que se calle y que su cante me lastima y corre. Dile que se calle y que su cante me lastima y en la casita de la pana ya no me quieren a mí. Ya no me quieren a mí porque mis penas son más grandes que las que habitan allí. Porque mis penas son más grandes que las que habitan allí. Te llores por mi querer. A ti te tiene que llegar el día que llores por mi querer. Con un llanto tan profundo. Y que tú te insta que amor. Cu tea. Fin. Se. Se. Gracias.